Retomamos con nuestro periodista Nicolás Chamorro, Nico, usted le madrugó hoy al pico y placa, los controles, adelante. Así es, Otto, muy buenos días, pues bueno, nosotros madrugamos al igual que los operativos de movilidad aquí en la ciudad de Santiago de Cali, porque desde hoy comenzó a regir el pico y placa y por eso me encuentro con el secretario de movilidad. Secretario, muy buenos días, cuéntenos un poco más cómo serán las medidas a partir de hoy aquí en la ciudad de Santiago de Cali respecto al pico y placa. Hola, muy buenos días, efectivamente hoy lunes 22 de enero iniciamos ya con las restricciones más conocidas como pico y placa para vehículos particulares. Recuerden que hoy arrancan las placas terminadas en 9 y 0, esa restricción va desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche tal como venía. Vamos a tener esta semana simples comparendos educativos, cuando digo simples quiere decir que no genera una sanción pecuniaria inmediata, pero es obligatorio la asistencia al curso, si la persona que le haga el comparendo educativo no asiste al curso, dentro de los términos inmediatamente va a recibir una sanción de 5 salarios mínimos legales diarios vigentes. ¿A partir de qué ya comenzarán las sanciones económicas? A partir del próximo lunes 29 ya iniciaremos con la sanción, está como lo prevé el Código Nacional de Tránsito. Importante recordarles que el código C14, que es el código que se aplica para la restricción, también incluye la posible inmovilización del vehículo. Esa inmovilización es in situ, pero si no hay forma de que ese vehículo se quede ahí en el sitio, será trasladado a patios oficiales y por supuesto tendrá que asumir el costo de la grúa y de los patios. ¿Cuáles serán esas excepciones? Excepciones. Número uno, las contempladas en el decreto anterior, en donde están todas las excepciones, por ejemplo, para personas con movilidad reducida o discapacidad, que deben de llenar unos requisitos, los vehículos que transportan alimentos perecederos, los vehículos que transportan personas para algún tipo de gestión médica, esos vehículos, las motocicletas, los vehículos oficiales, los camiones de más de 5 toneladas o igual a 5 toneladas, también están exentos y finalmente, importante, los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos no están dentro de la medida, están exentos también. Secretaria, muchísimas gracias. Entonces, los días lunes 9 y 0, martes 1 y 2, miércoles 3 y 4, jueves 5 y 6 y viernes 7 y 8. La medida no aplicará este año tampoco para ni fines de semana ni días festivos y recordar que a partir del lunes 29 de enero la multa será económica pagando 615 mil pesos las personas, pues que no acaten la medida otro.